Y bueno chicos, antes de comenzar con el vídeo, acordaros de suscribirse al canal y activar la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subo Porque la gran mayoría que ven mis vídeos no están suscritos Y bueno, si tú no lo estás, suscríbete por favor y activa la campanita Y déjame un comentario diciéndome, acabo de activar la campanita y me he suscrito Y también, dale un like para apoyar esta serie y saber que queréis más vídeos de Kineken Viva Y bueno chicos, recordad de darle like al vídeo y suscribiros Si no queréis que estos perritos bebés mueran ahogados en la lava Así que, rápido, en estos siguientes 10 segundos tenéis que darle like al vídeo y suscribiros activando la campanita Para que estos perritos bebés no mueran Y bueno, dentro vídeo Chicos, chicos, que ya hemos llegado Uy, que ya hemos llegado, ¿dónde estamos? Señor policía, ya hemos llegado, ¿no? Sí Uy, pues muchas gracias por traernos, la verdad se lo agradecemos Cualquiera que nos ve ahora mismo aquí va a parecer que estamos arrestados, ¿eh? Pero no Hola vecino, hola vecino Es que hemos venido aquí porque hemos visto esta casa tan grande Y queríamos pedirle a ver si nos podía dar algunos diamantitos o algo de comer Que somos pobres ¿Este policía? Es que es amigo nuestro, es amigo nuestro Y nos ha traído en el coche patrulla Pues os puedo dar algo, os puedo dar algo Uy, hermanito, nos vas a dar algo Hermanito, este vecino seguro que es muy bueno A ver ¿Pero policía también tiene que pillar cachos? Tú fuera Policía, pero si tú ya cobras mucho Tú ya cobras mucho Dame, dame diamantes Hermanito, comparte, por favor ¿Cuántos diamantes? Bueno, pues una cosa Vecino Vecino, una cosa ¿Nos puedes dar una casa donde poder dormir? Es que no tenemos casa Bueno, ¿podéis dormir en el coche? Vení, vení, vení No, en el coche no queremos dormir El coche es muy incómodo Policía es muy incómodo ¿Cómo estás? Venga el coche No, 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 en el coche no ¿Nos puedes dar una casita donde poder dormir? Eh, sí Vení, vení Bueno, chavales Os he enseñado un poco el vecindario ese Bueno, chicos, me voy al coche Venga, adiós 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 Os he enseñado un poco el vecindario Pero os voy a enseñar Donde vais a vivir, ¿vale? Uh, pero que vamos a vivir ¿En una caravana? Sí, pero es una caravana de lujo A ver A los hippies, hermanito A los hippies Madre mía Qué chulo Mira, mira, mira Uy, qué grande Bueno, a ver Bueno, a ver Muy grande no es Pero siempre la que pase una caravana Mira el coche ¡Uy, bonito! Madre mía, cuántos pollos asados Cuántas manzanas Mira, venid, venid Os lo voy a enseñar todo Venid A ver Aquí tenéis una cama La cama, ¿no? ¿A que es donde vamos a dormir, no? Lo malo es que es una cama de matrimonio Y tenéis que dormir juntos Ah, tenéis que dormir juntos Bueno, pues hermanito Bueno, somos hermanito No pasa nada Aquí tenéis el cagadero El cagadero Pero esto no es una piscina, ¿no? No, no, no No es una piscina ¿No? Ah, vale No, no, no Y aquí, mira Mira, cuando duermas Puedes mirar las estrellas ¡Uy, qué chulo! Bueno, pues vecino Muchas gracias por la casa, ¿no? Nos la das gratis, ¿no? Eh, sí Ah, uy Pues muy amable, ¿eh? Muy amable Dejarnos ya solo, por favor, vecino Vale, vale Venga, vamos Bueno, vecino Muchas gracias por todo, ¿eh? Se lo agradezco Adiós Hermanito Hermanito ¿Por qué le pega a este vecino? Si ha sido muy bueno con nosotros Nos ha regalado la caravana y todo Sí, pero Mira, hermanito ¿Le podemos explotar la casa después si es malo? Madre mía Cuánta dinamita Pero a ver Este vecino ha sido bueno No le vamos a explotar la casa, ¿no? Aunque sí podemos hacer la cosa Escucha Podemos robarle Mira dónde está el policía, hermanito Mira Mira el policía Mira Estoy rayado Pobrecito No tiene amigos Está aburrido Bueno, pues Estará haciendo su trabajo Bueno, pues hermanito Nos vamos a dormir una siesta Y de noche le robamos al vecino Aunque si se da cuenta Aunque si se da Lo malo es que hay un policía, hermanito Claro, es lo malo Si el vecino policía Se da cuenta de que lo hemos robado Uh Bueno, vamos a intentar hacerlo Disimuladamente, ¿vale? Vale, vale, vale Venga Venga, hermanito Hermanito, hermanito Que ya es de noche Es hora de robarle al vecino Venga, hermanito Venga, vamos Venga, vamos Ostras Como se dé cuenta el policía Cuidado, ¿eh? Por fin Uh Hay que tener mucho cuidado Porque el policía Se puede dar cuenta, ¿eh? Aunque Bueno, vamos a intentar robarle disimuladamente Venga, vamos a decirle que Está durmiendo en el coche el policía, ¿eh? Uh, sí, ¿eh? Pero está dormido, ¿no? Sí, parece que sí Hola, policía Hola, hola Hola, buenas noches Que veníamos, nada Que veníamos a visitar al vecino Que vamos a cenar con él Para que esté aquí durmiendo Tranquilo, ¿vale? Vale, vale Venga Buenas noches, vecino Hermanito Venga, venga, venga Vamos, vamos Uy ¿Qué es el vecino? ¿Qué está ahí? Que está dormido, hermanito Hermanito, ten cuidado Hermanito, está durmiendo ¡Corre! ¡Cóngale los diamantes! ¡Madre mía! ¡Uy, cierra las puertas! Que se da cuenta el vecino El policía se da cuenta ¡Ostras de diamantes! ¡Madre mía! ¡Cuántos diamantes, hermanito! ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! Buenas, que hemos entrado aquí Porque íbamos a decirle Que no tenemos comida Que se nos cuidaba un poco Vale, vale Sí, sí Sin problema A tomar Uy, muchas gracias Gracias, gracias Gracias, muchas gracias, vecino Muy amable, ¿eh, vecino? Bueno, vecino Una cosa Es que son las 10 de la noche ¿No podemos estar aquí un ratito más? ¿Ves la tele o algo? Sí, venid, venid Esto es mi tele Enseñanos tu casa, ¿no? Que no nos la han enseñado Ah, vale Aquí tenéis la tele 50 pulgadas ultra wide plus ¡Uy! ¡Qué chulo! ¡Uy! Mira por aquí ¡Uy! Que tiene una escalera ¡Uy! Esta es tu habitación, ¿no? ¡Ah! ¡Qué chula la habitación, ¿no? ¿Y este cuadro? No, no Es una televisión de 70 pulgadas Está guapa ¡Uy! ¿Qué estás mirando en la tele? Esto es... ¿La de web? No Es corto milenio ¡Ah! ¡Es corto milenio! Vete por aquí ¡Ah, vale! ¡Uy! ¿Qué hay aquí? ¿Aquí? ¿Esto qué es, vecino? ¡Madre mía! Esto es... No lo sé No sé lo que es Voy Voy a ver Y tiene aquí un montón de cosas, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué trostero más chulo, ¿no? ¡Sí! ¡Madre mía! Y luego por aquí puedo ver el vecindario Bueno, vecino Nosotros nos vamos ya, ¿vale? Que tenemos mucho suerte Sí, nosotros nos vamos ahí ya No me pegues Bueno, vecino Vecino Lo siento porque mi hermanito te pegue Es que sé lo que pasa Que tiene una cosa que es muy agresivo Que le tiene que pegar a todo el mundo Me pega alguna vez hasta a mí y todo Una vez casi me ahogo por su culpa Es de cariño, es de cariño Bueno, de cariño yo no lo sé, ¿eh? Bueno, vecino Muchas gracias Adiós Adiós Venga ¡Ay! Policía, policía ¡Hola! ¡Hola, buenas, policía! Vosotros no habréis robado nada, ¿no? ¡No! ¿No has visto el vecino? Que tampoco es nosotros ahí ¿Tan contentos? No, porque me he pensado que al principio El vecino estaba por ahí Y vosotros estabais mirando en unos... No, es que mi hermanito y yo Le hemos dejado ahí unos diamantes Claro Claro, se le había caído Y le habíamos dejado unos diamantitos Mira, toma Unos diamantitos Mira, te doy unos diamantitos Y así te callas un poquito, ¿vale? Y no hables mucho ¿Hay algún problema? Es nada Que no ha pasado nada Que era un malentendido Que el vecino se había pensado Que le habíamos robado a usted ¿Cómo le vamos a robar a nosotros? Esperemos que no No, no, no Uy, espero que no Pero tenemos mucho sueño Bueno Nos vamos ya, ¿vale? ¿Policía? Venga Adiós Adiós, policía Buenas noches ¡El manito, el manito! ¡El policía está a punto de pillarnos! ¡Madre mía! Uy, menos mal que... Menos mal que... Es que le he dado unos diamantitos, ¿eh? Para que se calle Sí, 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 sí ¡Hola, hola! ¡Uy! ¡El manito! ¿Qué nos han robado? ¿Qué están hablando? Yo he visto que... Estaban abriendo unos cofres, ¿eh? Cuando tú no estabas Es que ya noto que me falta algo, ¿eh? No sé A ver, a ver ¿Puedo acompañarte a ver lo que te falta? Sí, sí, mira Ven, ven, ven ¡El manito! ¿Qué se han dado cuenta? ¡Ostras, el manito! Mira, mira, mira Este cofre está vacío ¿Qué hacemos, el manito? ¿Y estaba lleno? No lo sé Vente, vente, vente Corre, corre, corre Vamos a pillarlo Yo quería ponerle una denuncia, ¿eh? ¡Oh! ¡El manito! ¡Que nos van a denunciar! Ponemos TNT, ponemos TNT en el coche ¡El manito! ¿Tú tienes pa' prender fuego? La TNT Sí, sí, sí Corre, corre Me deja, me deja usted... ¡Explóntale! ¡Explóntale el coche! ¡Mire, mire! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vamos a la casa! ¡Vámonos a la casa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Adiós! ¡Hala! ¡Escódate, escódate! ¡No nos han visto! ¡Vamos a pegarla! ¡La que han liado! ¡Mi coche! ¿Quién habrá sido? ¡Ah, si ya no podrá ir a la comisaría! ¿Ahora ya esto? ¿Esto qué es? ¿Esto es de usted, vecino? Hermanito, vamos a ayudarlo ahora Vamos a hacer como los superhéroes Vamos a ayudarlo ¡Vecino! ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Esto qué es? ¡Chicos! ¿Esto qué es? ¡Adiós! 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 ¿Qué es esto? ¡Pero que esto es una entrada secreta! ¿Esto qué es? ¿Un banco? ¡Vecino! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Un banco vacío! ¡Ostras! ¡Mira Dragony! ¿Qué ha pasado? ¡Que hay Dragony y todo! Que esta es una sala... Nosotros empezamos a la caravana y hemos escuchado explosiones ¡Claro! ¡Hemos venido rápido! ¿Qué pasa? No tenéis nada que ver, ¿no? ¡No! ¡Si mira toda esta sala secreta! Esto seguro que lo ha tramado el Apocalipsis me necraftiano ¡Seguro! ¡Ostras! Yo como no me fío os cierro ahí abajo, ¿vale? ¡Eh, eh! ¡Corre, vámonos, vámonos! ¡Vecino! ¡Ayuda, que no me encerró a la policía! ¡Corre, corre! ¡Pero una cosa! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Apicarme, a picarme! ¡Oye, vecino! ¡No encerra a mi hermanito, eh! ¡Porque no nos han cerrado! ¡Yo es que desconfío de vosotros! ¡Oye, oye, eh! Bueno, bueno, venga ¡Nos vamos ya! ¡Venga, nos vamos ya a dormir, eh! ¡Madre mía lo que pasó esta noche! Ha sido una noche un poco rara, ¿eh? ¡Venga, adiós! ¡Venga, vamos! ¡Hermanito! 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 ¡Madre mía! ¡Ha estado a punto de... ¡De pillarnos, eh! ¡Madre mía! Bueno, pues hermanito, nos vamos ya a dormir que ya es muy de noche y madre mía, menos más que los vecinos no se han dado cuenta de que lo hemos robado, ¿eh? ¡Venga, vamos a dormir! ¡Vente, policía! ¡Vente, puede dormir aquí! ¡Vecinos, vecinos! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¿Qué creo que estás llamando el policía? ¡Hola, buena! ¡Policía! ¿Qué haces aquí? Tengo que ir a comisaría con vosotros. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho nosotros? Porque el vecino perro dice que tiene pruebas de que vosotros habéis robado. ¡No! Nosotros no hemos robado ningún diamantito, ¿eh? De verdad, ¿eh? Solo tenemos una espada de piedra. Pues dice que tiene el cofre vacío entero y que le faltan un montón de diamantitos. ¡Ostras! Y tenemos que... Pero, bueno, pues... Vamos... Sí, vamos a acompañarte. ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? A la comisaría. ¿A la comisaría? ¿Y qué tenemos que decir nosotros allí? Pues contad vuestra verdad. A ver si lo creemos, porque no sé que no, ¿eh? Si nuestra verdad es que no hemos robado nada. Sí, pues... Eso os lo vais a contar ahora. Bueno, ya está. Acompañado. Venga, venga, venga. ¡Hermanito, hermanito! ¡Vámonos del vecindario! ¡Le hemos robado todos los diamantes, policía! ¡Somos millonarios! ¡Ay, que me he caído el agua! ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía! ¡Uy, que me he caído! ¡Uy, que me he caído! ¡Corre, hermanito! ¡Vámonos del vecindario! ¡Somos millonarios! ¡Vámonos del vecindario! ¡Somos millonarios! ¡Vámonos del vecindario!